Mira que aquí voy a fumar weed Demostré que yo si puedo y que no me voy a rendir Lo siento si el fracaso no era para mi Tanto me ha costado por eso yo sigo aquí Llego ya el campeón de este lado Lo que domino es lo que hago con todo el hip hop Entro, sueno, no freno, repiso al fondo Cuando quiero porque puedo hacerlo Yo fumando ya sabemos me relajo No me digan que en la vida yo me trae esforzado Con trabajo que carajo si no pago yo me rajo Porque quiero yo lo hago ya sabemos como cuajo Fumar para cantar destacar por rimar Atrizar no mamar volar sin aterrizar Rapear para llegar motivar por sonar Jugar no madurar y ayudar sin traicionar Ayudar sin traicionar Lo que la gente mira siempre le sale mal Venga ya a buscarme no soy fácil de encontrarme Tampoco se me desarme trataré de no enfadarme Para no darte en la madre no lo hago por espantarte Pero si por ayudarte mejor largo a tu otra parte Pa' que puedas evitar de todo lo que voy a darte Porque para compararte con los que hacemos arte Solo eres principiante Yo si hago que levante todo el mundo Ya que salte que las manos los levante Que yo si soy la ley Que creían que me hacían wey Permítame te lo explico otra vez Que me quieren jugar así La jugada ya la se Ya perdieron pues Contra este cabrón yo gano en un dos tres